Noticias de la Kingsley Se revelaron imágenes de la polémica sanción al jugador Eric Jiménez de Rayo de Barcelona, quien fue sancionado por realizar gestos amenazantes hacia Mantovani en un partido reciente. La revelación de estas imágenes desató una serie de reacciones, y Spursito, presidente del equipo Rayo de Barcelona, trató de justificarlo en tono de broma, alegando que Jiménez simplemente se estaba rascando. Spursito, presidente del equipo Rayo de Barcelona, intentó restar importancia a la situación en un tono jocoso. Haciendo referencia a las imágenes, bromeó diciendo que Jiménez simplemente se estaba rascando y que la interpretación de los gestos era un malentendido. Sus comentarios provocaron risas entre los espectadores y generaron un ambiente distendido en medio de la controversia. Le doy al play, está aquí en compartir distancia. Bueno, al final son gestos muy feos, muy feos que no olvidemos que, lo que siempre hemos comentado, ¿no? La Kingsley está viendo muchísima gente, muchísimos niños. No obstante, las imágenes y la sanción de Jiménez habían generado debate previamente, y muchos seguidores y expertos consideraron que los gestos eran inapropiados y merecían sanciones disciplinarias. La Kingsley, tras una revisión exhaustiva de las imágenes y el contexto del incidente, determinó que los gestos de Jiménez eran amenazantes y violaban las normas de conducta de la liga, lo que resultó en una suspensión. Lo he intentado, pero no se rasca. No se rasca, es por sí. No, no rasca. Como le pica el cuello. Bueno, que me está picando el cuello por aquí, la verdad. Este no es de rascadores. Este no es rascadores. Este no es rascadores. Él está hablando con él y le... Bueno, no, le voy a... Es que hay muchas cámaras en el... ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien la sanción que recibió? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.